Agradecer la invitación para participar en este panel. Y mi presentación está vinculado al análisis justamente de la gestión de Laguna del Sauce en un periodo que va entre el año 2009 y el 2015. Es un periodo bastante particular en el sentido de que presenta una cantidad de hitos bastante importantes. Recuerden nomás que en el año 2010 se crea la primera comisión de cuenca a nivel de país y es precisamente aquí en Laguna del Sauce. Y este ha sido un ámbito de trabajo prácticamente de forma interrumpida desde el año 2010 a la fecha. Los aspectos que voy a analizar en la charla son básicamente tres. Primero lo voy a pasar en dos minutos, que es la información científica disponible porque estos son los componentes que hay más información, hay sobreinformación. Me voy a centrar sobre todo en lo que es el componente 2, que es el análisis del sistema de gestión del recurso y quiero detenerme en algunos mensajes finales a partir de esta experiencia que me parece que son relevantes para la academia. ¿Cuáles son las fuentes de información? Bueno, básicamente lo que aquí localmente se conoce como el librito verde. Dos trabajos fundamentales. Este trabajo de tesis de Manfred Stephen, que trabajó concretamente en el periodo del año 2009-2012. Un trabajo que se realizó aquí en el ámbito de la licenciatura de gestión ambiental que estuvo focalizado en el año 2013. Y un proyecto que está en marcha en estos momentos que corresponde a estos proyectos de grupos de investigación. La perspectiva con que voy a hacer el análisis es básicamente desde el punto de vista de los ciclos adaptativos y la panarquía. No me voy a detener en este marco, pero después si alguno quiere entender la lógica de esto lo podemos explorar. Pero básicamente es un marco teórico que nos permite entender cómo la persistencia y la transformación conviven en estos sistemas completos. Información disponible. Lo primero que es llamativo de este sistema es que tenemos tres evaluaciones muy detalladas que se suceden en el tiempo. La primera es en 1989, una evaluación financiada por la OCE y realizada por especialistas de Suecia. Una evaluación en 1993 básicamente con especialistas del Uruguay. Y ese librito verde es básicamente el fruto de un largo proyecto de interacción entre la OCE, UGD, Cure y Facultad de Ciencias. Todos esos reportes tienen en común una serie de mensajes. El primero es que el sistema tiene una elevada concentración de nutrientes. El proceso de octrofización presenta claramente una intensificación en las últimas décadas. Es claro, si miran estas evaluaciones, cómo a medida que transcurrió el tiempo las alertas eran realizadas con mayor énfasis. Y esta oferta excesiva de nutrientes en este sistema genera dos respuestas muy claras. Genera floraciones de microalgas o cienobacterias en el cuerpo principal, que es justamente donde está la toma de agua. Y en otro de los cuerpos que forma parte de este sistema, que es Laguna del Potrero, donde drena agua el arroyo pan de azúcar, lo que tenemos ahí es la misma configuración que tenemos en Laguna del Diario. Es decir, tenemos un crecimiento excesivo de plantas acuáticas. Acá alguna información para que vean que siempre estamos en un sistema que la concentración de fósforo oscila en el entorno de los 100 microgramos por litro. Obviamente tenemos en algunos momentos periodos mayores. Es un sistema muy particular. Aquí están viendo la variación de la turbidez en un ciclo largo de datos con una marcha diaria de registro de información. Un trabajo que hizo recientemente Carolina Crisi. Y una de las cosas que llaman la atención es esta regularidad en incrementos súbitos de la turbidez que se producen de un día para el otro. Y que esa turbidez, fíjense aquí en este gráfico de turbidez y la clorofila, tiene un control importante sobre la biomasa agaral. Es decir, sobre determinados umbrales de turbidez, por arriba de 22 NTU, generalmente tenemos valores muy bajos de biomasa fitoplanctónica. Y por debajo de 20 tenemos una dispersión muy grande. Es decir, en momentos que hay alta biomasa hay momentos que hay baja biomasa. Lo interesante es que, gracias al trabajo de Carolina, hemos logrado entender cuáles son las forzantes que generan estos grandes cambios súbitos de la turbidez. Y básicamente está asociado a eventos extremos de viento y precipitación, pero sobre todo de viento vinculados a los cuadrantes del suroeste. Esta es una laguna muy particular en el contexto nacional. Y particular porque tiene una pantalla que lo cubre de todos los vientos de cuadrantes del oeste, que es la Sierra de la Ballena. Así que este comportamiento prácticamente es particular de este sistema. Un sistema que además se ha estudiado en otras escalas de tiempo. Este gráfico que están viendo aquí es información paleolinológica. Entonces hemos entendido la evolución del estado trófico prácticamente en todo el periodo del Holoceno, en los últimos 10.000 años. Y es interesante porque en realidad la variación del estado trófico en este sistema es una superposición de dos grandes fenómenos. Uno es el uso del suelo, la transformación en el uso del suelo. Y el otro forzante es la variabilidad climática. Periodos cálidos y más húmedos como el que tenemos actualmente presentan estados tróficos más altos. Y los periodos que hemos registrado en el Holoceno que son más fríos y más secos tienden a presentar estados menos productivos o oligotróficos. Se han evaluado en detalle los aportes de nutrientes, de distintas actividades. Acá tienen una evolución de los aportes de la agricultura, de la ganadería y de las poblaciones de los asentamientos humanos. Lo que es claro de acuerdo al gráfico anterior es que esto es profundidad media versus tiempo de retención. Y aquí es carga específica aportada de fósforo que está expresando cuántos gramos de fósforo ingresan a este sistema por unidad de superficie y unidad de tiempo. Y como ven en las distintas evaluaciones siempre estamos en una carga excesiva. Estos son modelos muy simples pero nos están diciendo algo que estamos comprobando en las mediciones que hacemos en la masa de agua. Los valores ya son muy altos, es decir, estamos en un estado eutrófico o hiper-eutrófico. Conocemos muy en detalle el uso del suelo, esto fundamentalmente por todo el avance que han hecho dos ministerios, que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también el BOTMA, concretamente la DINO. Y es un sistema muy particular porque fíjense en las manchitas rojas, toda la actividad de la agricultura está sobre todo concentrado en los territorios más cercanos a la laguna. Y eso es una particularidad de este territorio también, es que los suelos más fértiles de todo Maldonado justo están localizados sobre los márgenes de la laguna del Saúl. Acá tienen una gráfica donde está la evolución en un periodo importante del 2004 al 2011, información de la LIEA, del MGAP, donde tenemos los mejoramientos forrajeros. Las barras negras es a nivel de país y las barras grises es a nivel de Maldonado. Y es una cosa interesante, ¿no? Como el patrón de Maldonado a partir del 2008 se desacopla del patrón nacional y donde tenemos en esta cuenca un incremento del área de mejoramiento forrajeros. Aquí tienen la evolución de la forestación de la cuenca de 1984 al 2011, esta curva sigue ascendiendo, hacia el final me voy a detener un poquito en este punto. Aquí en las zonas más oscuras tenemos la forestación actual, pero las elentes son todos los suelos aptos para forestación. Esto representa para nosotros una situación muy riesgosa que hay que trabajar. Estamos empujando mucho para que entre una medida de cautelar sobre la expansión de la forestación que luego voy a explicar en unos minutos. Pero otra transformación que tenemos en esta cuenca acá, ven la evolución de la población del departamento de Maldonado de 1852 al 2011. Es que, si tomamos la ventana desde el 98 al 2011, este es un departamento que tiene un crecimiento poblacional importante. Y de hecho, un poblado pegado a la Laguna del Sauce, como en la Capoeira, es el poblado en Uruguay con mayor tasa de crecimiento. Entonces, es decir, tenemos muchas transformaciones al mismo tiempo. Esto no es solo expansión de la agricultura, mayor concentración de ganado en un área menor. Son varios aspectos al mismo tiempo. Resumiendo, este es un sistema que de 1960 a la actualidad siempre tuvo floraciones sacales. Las transformaciones básicamente eran de diatomeas en invierno y, en algunos momentos, cianobacterias en verano. Y a partir de cierto momento comienzan a haber floraciones que son potencialmente tóxicas. Tenemos algunos eventos, como en el año 2003, mortandades muy particulares, como por ejemplo de aquí, las psicomaceas, una cosa muy llamativa, porque aquí no hay problemas vinculados a la disponibilidad de oxígeno, porque en el caso de las anguilas no tienen esa barrera. La detección de microcistina por primera vez ocurre en abril del año 2008. Y en el año 2013 tenemos una mortandad masiva en el arroyo Potrero, por el arroyo donde desagua este sistema en el mes de verano. Y bueno, resumiendo en el año 2014-2015, el 2015 es un año cargado de problemas para Laguna del Sauce, básicamente una floración extraordinaria de cilindros Permoxis-Rasibovsky con niveles muy altos de producción de esa cintoxina. Y en este momento también estamos en una configuración bastante complicada, pero con una floración de cianobacterias de estos dos géneros que aparecen aquí. Dicho esto, voy al centro. Bueno, ¿cuál es la meta principal que se plantea aquí con respecto a la gestión? La meta principal es disminuir el riesgo de interferencia del suministro de agua potable lo antes posible. Esa es la meta principal que se ha establecido la Comisión de Cuentas. Y es interesante señalar un par de particularidades. Es que en este ámbito no existe discrepancias en cuanto a cuál es el uso principal del sistema. Porque eso muchas veces es uno de los principales temas con los que hay que lidiar y hay que solucionar. Y el otro tema que no podemos perder de vista es que este sistema, toda su cuenta, el 99.9% se encuentra en el departamento de Maldonado. Entonces, tenemos unas facilidades, digamos, estructurales en la gestión que es bueno tener en cuenta. Una pregunta que siempre se hace es, ¿a partir de la información disponible podemos implementar medidas de manejo y rehabilitación sin lugar a dudas? Siempre hay mucho por explorar e investigar, pero ya el acúmulo de información que hay en este sistema es muy grande. Dos hitos importantes. Año 2010, creación por decreto de la Comisión de Cuenca. Esta comisión se creó antes de todo el sistema por los cuales después se pusieron en marcha la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, la de Cisne, los consejos regionales. Y bueno, y después un gran evento que es en el 2015, que ustedes todos conocieron y que tuvo un impacto muy fuerte, no solo en el suministro de agua potable, sino incluso en la dinámica político-electoral en este departamento. Entonces, basándonos en el trabajo de Manfred, que es un periodo bien interesante porque él analiza justo el periodo antes de la creación de la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce y analizó todo ese proceso donde es increíble las resistencias que habían a nivel nacional para la creación de este ámbito. Y hay algunos, rescato algunos mensajes de este trabajo. Todos estos trabajos están en línea, así que los pueden levantar si quieren. Uno es que el proceso de eutrofización está documentado y no constituye objeto de debate. Esto es interesante, digamos, entre los ámbitos académicos y de gestión, no hay un punto de disenso al respecto. Pero sí en ese momento había una diferencia muy grande en cuál era el rol de la academia. Gran parte de la centralidad entendía que la academia simplemente tiene que suministrar datos. Y desde el ámbito departamental se pensaba en esquemas más evolucionados donde la academia, además de suministrar datos, participa en el análisis y en la toma de decisión. Pero en ese momento estaba, como vamos a ver dentro de un minuto, muy establecido y afirmado lo que nosotros llamamos el paradigma del comando-control. El problema que identificamos fue fundamental, uno de ellos es la no comprensión o no incorporación de conceptos críticos. Todo el tema de la no linealidad en el fenómeno de la eutrofización y sobre todo la histéresis, esto quiere decir en pocas palabras que el camino de ida es distinto hasta de vuelta y que las concentraciones para recuperar el sistema son sustancialmente menores que las de que desencadenaron el problema. Eso para el ámbito de gestión en esos momentos era muy difícil de entender y asimilar. El otro problema es que, esto sigue presento hasta el día de hoy, el análisis económico prácticamente era inexistente y obviamente todo lo que son externalidades ambientales no entraban en el análisis económico. Esto en cierta medida hasta el día de hoy permanece. En general, en el Uruguay hay una constelación de instituciones a nivel nacional y departamental que tienen que ver con la gestión de este recurso. En general, es conocido y aceptado, pero existían grandes conflictos en el año 2009. Piensen nomás que la Dinagua se había creado en el año 2004-2005 y dentro mismo del BOTMA la llegada de esta nueva dirección en relación a las históricas era un problema bien interesante de analizar. El marco jurídico vigente era aceptado en ese momento pero estaba claro que el principal problema, y que lo seguimos teniendo hasta el día de hoy es la fiscalización de su cumplimiento. No tenemos la menor capacidad de contralor y fiscalización. Este es un punto que nos sorprendió en el año 2009, puesto que de la centralidad se seguía cuestionando la incorporación de la cuenca como escala de análisis y de gestión. Esto que podía parecer insospechado a esa altura estaba presente. Y lo otro es que en el año 2009 seguía existiendo en definitiva una fragmentación muy fuerte, muy poca comunicación interinstitucional y no había espacios de coordinación. Eso cambia dramáticamente en el año 2010. Y eso cambia por un decreto presidencial, pero hay tres actores que son claves de desencadenar ese hecho. Que son el intendente en ese momento, Oscar de los Santos, el ministro de Medio Ambiente en ese momento, que es Carlos Colache, y una persona que está vinculada a la Intendencia de Maldonado, que es Corcur Cabe. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el mensaje importante es el que está aquí a la derecha. En estos procesos hay liderazgos que son claves y fundamentales. Y en ese rol, el rol de los liderazgos no solo es fundamental para promover el cambio, sino que muchas veces, como vamos a ver, termina regulando gran parte de la dinámica de estos sistemas. Pero tan importante como eso es que en definitiva acá en el 2010 podemos decir que el Uruguay, y concretamente este territorio, abandona este paradigma que se conoce con el nombre del comando-control e ingresa en lo que se llama el manejo integrado. Tenga en cuenta una cosa, el manejo integrado se crea en 1977 y el Uruguay ingresa en el año 2010. Eso para tener en cuenta algunos de ley que tenemos. Este trabajo, se los recomiendo para leer, aborda una cantidad de temáticas. Yo obviamente tomo un par de mensajes fundamentales. El primero de ellos es que, como lo establece este documento, el problema analizado es fundamentalmente organizacional. Esto no está vinculado a falta de conocimiento científico. Es un problema organizacional. Y cómo se administra y gestiona los diferentes intereses del juego. Aquí está, se resume todo el problema. Uno de los aspectos que analiza este documento y que es fruto de toda la interacción y aportes que, por suerte, tenemos aquí con José C. Andro, que es el profesor de Derecho, una de las cosas que es impresionante a raíz de la reforma constitucional de 2004 es que el Uruguay tiene un esquema normativo que es muy avanzado desde el punto de vista de su concepción. Entonces, aquí aparece alguna de las características. No solo, como lo dice acá, entenderlo como un bien unitario, incorporar los principios de prevención y precaución. Una cantidad de aspectos que, cuando lo miramos en el contexto regional e incluso en el contexto global, es un marco muy avanzado. O sea, el problema tampoco está en el marco normativo. Ellos analizaron, entrevistando a todos los participantes de la Comisión de Cuenca y participaron de todas las reuniones, se reúnen una vez por mes. Y una de las cosas que pudieron verificar en el año 2013 es que efectivamente teníamos un avance sustancial con respecto al año 2009 que, por suerte, contábamos con un espacio de intercambio de información y de coordinación. Eso puede parecer un tema de menor significancia, pero es muy relevante. El otro aspecto es que es un ámbito de trabajo muy regular con un nivel de participación y compromiso muy llamativos. Es decir, todos los miembros, tanto del nivel nacional como del nivel departamental, participan en todas las reuniones. Y, mediante análisis que ellos hicieron, es un espacio confortable para el intercambio, discusión y análisis. El documento tiene toda una serie de análisis de redes para entender cómo es el flujo de información, si hay actores desconectados, cuáles son los nodos que funcionan en el intercambio de información o como articuladores y promoción de difusión de información. Lo pueden ver en el documento. Es muy interesante también cómo hubo una evolución en el tiempo donde la interacción básicamente comienza entre la academia y la sociedad civil, allá en el 2009, y cómo luego se va complejizando esa interacción donde, obviamente, la academia pasa a tener un rol más activo en la formulación de políticas o planificación de decisiones y en el análisis. Sin embargo, obviamente aparecen una serie de dificultades que básicamente tienen que ver con la naturaleza que se ha dado en Uruguay para estas comisiones de cuenca. Tienen que recordar que las comisiones de cuenca en Uruguay no son vinculantes. Eso significa que, básicamente, el control que tiene nuestro sistema es un control social. Y en ese periodo, como lo vamos a ver en un momento, hay cierto desaliento porque, esta es una evaluación en el 2013, piensen que en el 2011 esta comisión ya había elaborado una cantidad de medidas de corto, mediano y largo plazo y habían pasado cerca de dos años y ninguna se había promulgado. Con el proyecto, básicamente, voy a hacer algunos mensajes muy claritos del último periodo, que es el año 2015. Como se imaginarán, y lo mencionaba la mesa claramente hace unos minutos, la crisis en el suministro de agua potable constituyó, sin lugar a dudas, una forzante clave que generó cambios enormes en el sistema de gobernanza que se ha dado en Uruguay. Solo para citar un ejemplo. Luego de casi cinco años, de las 13 medidas que sacó el nivel nacional, 11 estaban en el plan que se había elaborado en el 2011. O sea, hubo que esperar cuatro años para su adopción al nivel nacional y seguramente si no hubiera habido esa crisis, seguíamos peleando para que se adoptaran. Entonces, eso es lo que quiere decir, en pocas palabras, es que la dinámica del sistema sigue gobernada por los eventos de crisis y, es más, está fundamentalmente gobernada por los periodos de crisis. Lo que sí también hay un cambio muy importante que Nario lo explicitó y que tuvo la mala suerte de... Justo hizo una primera reunión con la Comisión de Cuenca y vinieron todos los directores nacionales, etcétera, justamente para indicar un cambio en el peso político que le iban a dar a estos espacios y a las dos semanas se originó el problema en el suministro de agua potable. Pero lo que es claro es que, a diferencia del periodo anterior, los representantes del nivel nacional, sobre todo los vinculados al Ministerio de Vivienda, ordenamiento territorial, tienen un respaldo político que en el periodo de Mujica no lo tenía. Es decir, una voluntad de avanzar más rápido. A nivel departamental ha habido varios cambios, muchos de ellos positivos. Hay algunos que yo los considero negativos y los voy a explicitar. Voy a empezar por los positivos. El primero es que la nueva Administración hizo un análisis muy rápido de un conjunto de medidas cautelares que en los últimos días de la Administración anterior se habían dejado en la Junta, incluso incorporando mejoras sustanciales. El otro aspecto fue que realmente puso a trabajar un equipo exclusivamente focalizado en el plan de ordenamiento de la Cuenca de Laguna del Sauce. Yo creo que es otro avance. Yo creo que lo que sí perdimos en este periodo fue todo un trabajo que se hizo el año pasado, en el 2014-2013, junto a la Facultad de Ciencias Económicas, donde se pensó, se formuló un proyecto para realizar un mapeamiento de servicios ecosistémicos y su valoración económica. Yo creo que ese es un elemento que hay que seguir trabajando porque en el Uruguay tenemos una dificultad en este momento y es que toda la gestión está basada sobre medidas regulatorias. Y los esquemas modernos combinan medidas regulatorias y medidas de incentivos. Y si no tenemos ese insumo fundamental, es difícil avanzar. Entonces, creo que en este momento estamos en una transición desde el manejo integrado hacia el comanejo adaptativo. ¿Por qué? Porque aquí ya se iniciaron los programas de monitoreo prácticamente del año 2013 en conjunto entre la OCEUGD y el CURES. Y en la medida que se vayan implementando medidas, hay posibilidad de evaluar la efectividad de estas medidas. Tanto las de nivel nacional como todas las medidas departamentales. A veces nos desesperamos, pero si uno mira la perspectiva del tiempo, esta transformación en seis años, si lo miran en otro contexto histórico, es muy rápido. Es también una de las consecuencias del subdesarrollo. Uno parte de la postergación absoluta, la vanguardia en muy poco tiempo. Pero esa es una reflexión personal. Termino con esto. Mensajes finales para la cadena. Yo creo que una de las cosas importantes que mostraba la muy llamativa de la tesis de Manfred Stephen es que gran parte de las dificultades, sobre todo en ese enfrentamiento entre dos grandes paradigmas como era el comando-control y el manejo integrado en ese momento, es interesante de que no estaba vinculado ni a diferencias políticas, ni a diferencia de género, ni a diferencia de edades. Estaba vinculado exclusivamente a la formación y al dominio disciplinar que provenía cada uno. Entonces, esto es un llamado de atención de que en última instancia las dificultades y esa incapacidad que muchas veces vemos entre técnicos, gestores y academias, que todos, el 99.9% provienen de la Universidad de la República, en última instancia esa incapacidad es responsabilidad nuestra. Ese patrón tan característico que evaluadores externos identificaban allá a principios de los años 90, en el caso de Provides, sigue estando y es responsabilidad de la academia. Es decir, estamos formando profesionales que son muy buenos en su dominio disciplinar pero tienen una escasa o nula capacidad de interacción. El segundo elemento es la comunicación y la interacción con la prensa. Yo creo que en ese sentido en la academia tenemos que ser muy autocríticos, nuestro rol en este aspecto es muy malo. ¿Y por qué es malo? Porque estamos confundiendo algunos conceptos que son claramente distinguibles. Es decir, una cosa es la libertad de cátedra o la libertad del pensamiento que es obviamente un valor central a promover en un ámbito universitario. Pero otra cosa es cuando uno, embestido en el rótulo de que pertenece a la academia, hace una afirmación y esa afirmación la hace sobre la carencia absoluta de datos. Y no queda claro si lo que está haciendo es una afirmación o es una especulación. Y eso me parece un punto central porque acá, y más teniendo en cuenta que nuestro sistema es el control, es un control social. Nosotros, parte de la academia, mete un ruido gigantesco acá. Yo les voy a poner un ejemplo cuando analizo el tercer punto y el último, que es la responsabilidad y la ética. Un punto que nosotros tenemos de discusión central en la Comisión de Cuenca es el efecto de la forestación en el rendimiento hidrológico. Y hemos invitado a la gente de Linfia a hacer exposiciones. Y este año sistemáticamente ha salido una serie de artículos en prensa promovidos por la propia industria forestal que dice que en Cuenca donde la forestación supera un 20% del área de la Cuenca tiene una afectación del 20% del rendimiento hidrológico. Eso quiere decir que de lo que llueve en comparación con un área sin forestal llega menos un 20%. Los encabezados de la prensa indican, lo hacen intencionalmente, dicen que la afectación es solo de un 20%. Aquí un integrante de la Comisión de Cuenca, Laura Lanzauce, levanta un reporte del observador y me dice pero Néstor, fíjate que es solo del 20% la afectación. Y yo le respondí y dije, bueno, ¿qué pasa Javier? Si vos tenés solo una afectación del 20% de la variación de la temperatura de tu cuerpo. Seguramente tendrías síndrome de autopsia. Entonces, lo que quiere decir eso es, ¿por qué sucede eso? Porque la temperatura controla un montón de procesos. El rendimiento hidrológico, los tiempos de residencia en un cuerpo de agua controla las pérdidas de biomasa, el intercambio de nutrientes entre sedimento y la columna de agua. Una cantidad de procesos, un cambio de solo el 20% en un sistema como este, tan comprometido, y además esa afectación ocurre en los años secos, puede ser dramático. Y eso me parece que tiene que ser analizado con cuidado porque eso es una comunicación que obviamente hace la corporación vinculada a la industria forestal y está bien que lo hace, pero se está apoyando sobre estudios de la universidad y la universidad tiene la obligación de hacer esas aclaraciones y esas precisiones, y más cuando esos estudios los financia la propia industria forestal. Entonces, estas reflexiones van en este sentido. Nosotros siempre nos ponemos como una especie de pedestal y miramos el sistema y establecemos las críticas, nada más, pero tenemos que hacer cuenta que nosotros somos el origen de todo este problema y tenemos que hacernos cargo de todas estas cosas que funcionan mal. Gracias. 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 Cerramos las presentaciones del panel. Son 12 y media, tenemos un brevísimo espacio para intercambio para tratar de mantener el cronograma y no postergar toda la jornada y iniciar después del almuerzo a las 12 puntos como estaba originalmente previsto. Así que podemos abrir espacio para comentarios, preguntas. Gracias. 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 ¿Por qué? Básicamente yo diría porque en la interacción entre la sociedad y los ámbitos académicos tienen que preparan la presentación que preparan la presentación de ese libro hay un montón de talleres en el año 2009. Hay un taller en las ciudades de Piriápolis que reunió a 150 personas. Después de eso nunca llegamos a esa cantidad. Pero es muy interesante el movimiento. Y lo otro es que la sociedad civil aquí tiene un nivel de organización que no lo tenés en otro lugar. Incluso tenés gente que es remunerada para hacer ese trabajo. Entonces eso implica una concentración, una focalización en la dinámica que implica una comisión de Cuenca que a veces es difícil de alcanzar en otros lugares. O sea, es una sociedad muy organizada incluso con gente que está exclusivamente para esto. Sí, suena razonable. Creo que podría tener un rol también el hecho de que la abundancia de información disponible y la obviedad de los problemas existentes también tengan un rol en que la participación sea, digo, del grado de compromiso y de que haya desechos ámbitos. ¿Te parece que eso puede jugar la mesa? Sí.